Hoy día yo quiero hablar con ustedes de un tema que parece obvio pero nos hemos olvidado Hemos dejado de entender y tiene este título que le hemos puesto Oración en serio, de verdad ¿Qué hay entre tú, Dios, entre mi persona y Dios respecto a orar? ¿Cómo nos movemos en eso? Entonces, la oración es clave pero el drama es que no entendemos todavía cómo orar y qué hacer Nos hemos vuelto sumamente modernos, digitales Recuerdo la oración que me enseñó el pastor José Luis que no hay que repetirla pero me enseñó Cuando nos sentábamos a la mesa entre varios a comer Él oraba y decía Jesús de Belén que esta comida nos caiga bien, esa era la oración Entonces parecía bonita ¿no? Pero en realidad hemos dejado de orar y hemos dejado de recibir No todos tienen acceso a personas que pueden orar por ti Ya sea por cualquier medio, teléfono, celular, whatsapp, lo que sea Cada vez es menor, no siempre vas a tener el momento dramático a alguien que pueda orar por ti Pero a veces es cómodo que te lo oren y no orar Ahora hay grupos de intercesión que se dedican a orar obviamente a apoyar a todos los que están orando Una vez más, de verdad, sinceramente, eres tú de los que ora de verdad ¿Eres tú? Y me estoy preguntando yo mismo, estoy abriendo a mi memoria Que durante nueve años y medio orábamos lunes a viernes a las cinco de la mañana hasta las siete Con un grupo de jóvenes de lunes a viernes Ellos bajaban desde la ciudad al trote hasta mi casa cuando yo vivía en la calle 22 de Calacoto Y venían de otro sector y clamábamos Se ponían su bus o sus padres y le decían ¿Pero dónde está haciendo? Hasta ahora Y él se está yendo a trotar y era verdad porque bajaban al trote desde la ciudad Y orábamos Y ahí vimos los milagros de la televisión, de la casa, de la casa, de un montón de cosas Por el clamor que teníamos Hemos dejado de orar, hemos dejado de creer Por eso hoy día quiero decirte que tú y yo estamos de acuerdo en que la oración es importante para la vida espiritual de los creyentes Es importante, no hay dónde perderse Algunas de las cosas que se han dicho sobre la oración ¿Qué se dice de grandes hombres, grandes mujeres que han caminado en la oración? Porque yo quiero hoy día que reaccionemos a la verdad He pasado algunas lecciones a los discípulos que presiden células, redes, etcétera Para que puedan enseñar y podamos volver a la oración de manera seria Dios no hace nada en la tierra Salvo en respuesta a una oración de fe Lo dijo John Wesley, el que arrancó con la denominación de los metodistas Él sabía, dice, cómo vas a mover la mano de Dios si no lo honras, si no le pides como un hijo Yo hoy día estoy seguro que tú y yo nos vamos a confrontar con esta enseñanza Billy Graham, que es otro hombre famoso que ya murió Su hijo está ahora trabajando en eso, Franklin Dice, estamos viviendo en tiempos peligrosos Y si ha habido un tiempo cuando necesitábamos orar es ahora Se logra más a través de la oración que en cualquier otro método o con cualquier otra cosa La oración es nuestra arma más grande Jack Heavor, otro hombre que murió muy famoso, muy entregado a Dios Escribió y dijo Orar es invadir lo imposible Es esencialmente la asociación del Hijo de Dios Redimido, trabajando mano a mano con Dios Padre Hacia la realización de su plan redentor en la tierra O sea, es muy poderoso, es muy fuerte este tema de la oración Son definiciones de gente que ora, de gente que oró Y gente que sigue orando, pero orando de verdad Una pregunta para que te la respondas tú ¿Cuántos minutos al día oras al Padre? ¿Cuántos? Sumando desde que despiertas hasta que te duermes ¿Cuántos? Que no sea Señor, portájeme este día en la mañana Que no sea Señor, bendice tus alimentos Señor, gracias por la yaucha de ahora Sino que sean oraciones de verdad Charles Spurgeon, que es otro capísimo Dice, si pudiera grabar mi corazón en cada sílaba Y bautizar cada palabra con mis lágrimas No podría rogarle más fervientemente que sea Usted sobre todas las cosas Ferviente en la oración O sea, es la clave Pero hay claves de la Biblia que ya no las usamos Que parecen que fueran antiguas O que ya no son necesarias en este mundo digital Y de mucha velocidad Charles Spurgeon habló eso y dijo también Todas las virtudes cristianas están encerradas en la palabra oración Todas en la palabra oración Todas las virtudes, porque eso te transforma Cuando oras no es que tú cambias Sino que te acercas a Dios que Él tiene el poder Eso es importante Hay mucha gente que piensa que tu oración tiene poder Pero en realidad el que tiene poder es Dios A través de la oración tuya El que hace no es que tú ores El que hace es que tú crees que el que Dios Padre Al escuchar tu oración actúa Esto es importante Tengo algo más Tengo mucho para hablarte sobre esto Martin Luther King decía Estoy tan ocupado ahora Que si no empleara dos o tres horas cada día en la oración No podría sobrevivir el día Estoy tan ocupado Que tengo que orar dos o tres horas por día Porque eso resuelve todo Oye, esto es un desafío muy fuerte Muy tremendo Te voy a decir unos cuantos más De doble S. Borden dice La oración es la debilidad inclinándose ante la omnipotencia Cuando tú oras y oro me siento débil Me siento impotente Me siento incapaz Pero oro ante un Padre capaz, potente Y decidido a bendecirnos Hoy día quiero desafiarte Porque a veces nos hemos convertido Ay no, este pastor no me ha logrado Aquel líder no me llama Y somos dependientes de hombres O de mujeres Que te lo tienen que orar Es bueno orar unos por los otros Dice la palabra Pero que de nosotros orando Por lo que necesitamos Esto es tan importante Un presidente cristiano famoso Abraham Lincoln dijo He sido llevado muchas veces de rodillas Por la convicción agobiante De que no tenía otro lugar a donde ir Mi propia sabiduría Y todo acerca de mí Pareció insuficiente para ese día Y esto es verdad Esto es verdad Así que hoy día es un desafío A tomar una de las armas más importantes Hemos visto morir a gente conocida Hemos pasado quizás algunos de ustedes Y enfermedad, dolor, el virus Han sobrevivido La economía casi se desplomó totalmente Hemos visto y pasado a nivel mundial Sin echar la culpa a nadie A nivel mundial Una crisis terrible Pero sin embargo No hemos puesto nuestra mente Nuestro espíritu En el arma que Dios nos dio Porque hay una diferencia Porque hay un pueblo protegido Esclavo que no sufrió plagas Como fue Israel Cuando estaban bajo dominio De los egipcios De Egipto En Isaías capítulo 57 Verso 7 En una parte dice Porque mi casa Será llamada casa de oración Para todos los pueblos Para todos los pueblos Todavía estoy esperando que redes Ahora que estamos más abiertos Y con lo que tengan Cuando haya más apertura Que puedan decir Necesito tomar todos los martes O de tantos días Para orar de madrugada En la casa de la casa Antes de ir a trabajar Nos reunamos acá Y clamemos La oración es la que cambió La historia de esta casa En Lucas 18 Verso 1 La segunda parte dice El hombre debe orar Todo el tiempo Y no desfallecer No parar No es alguien Que ora por un momento Y piensa que por esa oración De un momento De unos 3 minutos 5, 6 Exagerando El Señor está obligado A responder Ahora nos cuida Nos bendice Nos protege Pero Yo quiero Que escuches esto Y te grabes Porque esto va a cambiar Tu vida No hacemos Porque no oramos Y no oramos Porque no tenemos La fuerza El poder De Dios en nosotros Es una combinación Perfecta Quiero explicarte ¿Cómo puedes definir El orar? ¿Qué es el orar? Porque ya hemos cambiado El tema No declaro Digo Decreto En el nombre de Jesús Y no No son decretos Es tu oración De clamor En ningún lugar De la Biblia Habla Eso se cambió Un poco La historia Pero quiero decirte ¿Cómo es En definiciones Definiciones cortas El orar? Primero Orar Es confiar En Dios Si no confías En lo largo O lo profundo O lo lleno De lágrimas Que es nuestra oración Si no confiamos Que Él escucha La oración Y por su poder Es capaz De responder O sea La oración En sí No tiene poder El que tiene poder Es a quien oramos A través de la oración Eso quiero que lo digas Tú puedes gritarle A Dios Pero eso no hace Que tu oración Tenga el poder Que el Padre Al recibir tu oración Tiene para bendecir Orar Es ir A caminar Con Dios En las calles En los prados En tu casa Donde quiera que seas Orar Es hablar con Dios En cualquier momento Pero ahora El humanismo Ha entrado Tan fuertemente Que hasta algunos Tienen vergüenza De orar En las oficinas En las calles En la familia Al reunirse En una mesa Para comer Alrededor de una mesa Orar Es compartir Nuestra necesidad A Dios Es compartir ¿A quién más? A veces Nos estamos humillando O insinuando Que alguien nos ayude Porque pensamos Que ese sí puede ayudarnos Que ese sí puede hacer algo Por tu iglesia Por tu vida Por tu familia Pero no Nosotros tenemos que ir A Dios Que es el que suple Toda necesidad No hay más grande Que Dios Esto es lo que Tenemos que hacer Otra cosa Que me gusta mucho Es que orar Es abrirte a Dios Abrirte a Dios ¿Qué significa Abrirte a Dios? Que derramas Tu dolor Tu bronca Tu necesidad Tu angustia Toda tu desespero Porque el único Que te va a escuchar Creo que sepas Es Dios No te escuchará otro Quizás te escuche Sí, no te preocupes Vamos a confiar en Dios Vamos a orar Mira que no coma Ese día Sí, no te preocupes Quizás Dios Te ha llamado al ayuno Es que mis hijos También con hijos Es bueno ayunar Y te dan respuestas De ese tipo Por eso te digo Estas definiciones Tienes que guardarte Una vez más Orar Es abrirte Hacia Dios Pero orar Es también Abrir los ojos A todo lo que eres Y depender de Dios Es decir Date cuenta De tu limitación De nuestra Escasez En muchas cosas Esto quizás No es popular Predicar Pero no buscamos Me gustas A mí me gusta Que tú creas Lo que dice la Biblia Vivas eso Y transformes Tu familia Tu destino Tu descendencia Tu generación Hacia algo que Dios Tiene planeado para ti Porque Dios Pensó cosas buenas Para ti Porque Dios Nunca quiere que vivamos Lo que estamos viviendo Esto es bueno Orar Es limpiarte Del mundo Y sumergirte En Dios El mundo Nos contamina Todo el día Como dice el profeta Chavo Sin querer Queriendo Estás ahí Has escuchado Y te han puesto En el corazón Algo Ves la televisión Escuchas la radio Lees algo Siempre hay una Suciedad Que entra Y entonces Te contamina Pero yo quiero Decirte Que cuando Te sumerges En Dios Eres lavado No con lavandina No con todo Lo que nos Desinfectan Eres lavado Espiritualmente Para tener Un corazón Puro Recto Y amador De Dios Eso es Lo que es Orar Para muchos Que hemos perdido Esta guía No es que ustedes No sabían Pero quiero Recordarles También Orar Es ponerte De acuerdo Con otros De que Dios Es capaz De respondernos Dos o tres En la familia Donde dos o tres Están reunidos Estoy yo Horas y clamas Y declaras Pero no es una oración De dos cosas O poética O le quieres impresionar A Dios Con tu voz Padre del cielo No Nunca has hablado así Pero a Dios Le hablas Padre No a Dios Le dice Ya no puedo Le has dicho así Pero es bueno Que lo declares Y lo vivas Porque verás La mano de Dios Él no es sordo No es ciego Es lleno de amor Y te va a levantar Y sacar de la situación En que hoy Estás Me gusta mucho Orar es llamar A uno Que le interesa Dios se interesa Por nosotros Por eso se paró Por eso Nos llamó Hijos e hijas Por eso Jesús Fue a la cruz No crees Que fue a la cruz Para que nosotros Tengamos la celebración De semana santa Marchemos el domingo De gloria Y hagamos ritos Que no tienen nada que ver Es para demostrarnos Que nos ama tanto Que nos quiere cerca Y nos quiere cerca No para vernos sufrir Para vernos humillados Sino para levantarnos Y seamos luz Y seamos sal En esta tierra Eso es lo que quiere el Señor A eso nos está llevando Pero entendamos Lo que es orar Esto es muy profundo Es muy grande Orar Es llamar O digo Pero orar Es escuchar ¿Cuántos pueden decir Con certeza Dios me dijo Porque el Dios Me ha dicho A mí Me mata Porque muchos Me han dicho Que nunca Dios dijo Lo que dice Que dijo Que dijo Para nosotros No habló Es ideas Son ideas nuestras Que las volvemos Espirituales Pero Dios habla Nos da dirección El Espíritu Santo En nosotros Por eso nos puso Por eso se puso La palabra correcta Es esa La letra Y la frase Se puso En nosotros Porque nos demuestra Cuanto nos interesa Esto es Lo que nos está hablando Orar No solo es oír Sino escuchar Como decimos Orar Es la unión De dos espíritus Escucha Esa definición Es hermosa Es la unión De dos espíritus Sobre cosas Que importan Mi espíritu Clama a Dios Así como Jesús Dijo Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu El espíritu De Dios Y nuestro espíritu Se unen Para producir La bendición Que Él tiene Para ti Eso es muy grande Y bien que se hayan Quedado frisados Porque eso es Lo que pasa Se reúne tu espíritu Lleno del espíritu De Dios Y hay en tu ser Una unión perfecta En tu clamor A Dios No puedes soportar Dios No nos llamó A solo soportar Estamos aquí Acuartelados Empoderados Y pandemiados Y en todo No Nos llamó Para hablar Y declarar En oración Por el poder de Dios De la boca de Dios Lo que necesitamos Para mi nación Para mi ciudad Para mi barrio Para mi casa Para mi familia Para los que amo Tú tienes esa autoridad Tú tienes derecho A acercarte a Dios No tienes que ir a la Meca No tienes que ir a Jerusalén No tienes que ir a Copacabana Ni a Urcopiña Dios está en ti Y te va a levantar Y te va a sanar Y te va a proveer Él es Dios Él es el Dios de verdad En Él confiamos Orar Es extender tu mano A lo único No al mundo Nos hemos humillado Mil veces Para que alguien Como nosotros Nos dé Y muchos No pueden dar Solo pueden darte Dinero Cuando su corazón Es tocado Pero Dios Cuando tú le extiendes La mano Te da más De lo que tú piensas Pedir o recibir Porque antes De que pidas Él ya sabe Dice la palabra Antes que lo declares Él ya sabe Que va a hablar Y Él está preparado Para saber Cuánto tiempo Le dedicas Cuánto hablas con Él Dime cuál fue La última vez Que hablaste Cuál fue la última vez Que lo escuchaste De verdad Esas son preguntas Duras Pero son claves Orar Es la llamada De un finito De alguien Que va a morir A uno infinito Que es el eterno Dios Tú y yo somos finitos Tenemos un límite De vida Dios es eterno Entonces este finito Se acerca a un infinito Que es Dios Y le dice Padre Tú me viste En las entrañas De mi madre Antes que el mundo Fuese fundado Y decidiste amarme Y aquí estoy Para reconocer Que de ti vengo A ti iré Pero en esta tierra Tú eres mi proveedor Tú eres mi amador Tú eres el que consuela Mi camino Tú eres todo Para mí Solamente eso Es una oración genial No les parece Hermoso Orar Es poner una mano Pequeña En la mano grande De un padre grande Como Dios Ese rato te humillas Te pones la mano Él la toma Y te estrecha Y te dice No vas a caminar Solo Vamos a ir juntos Porque yo soy Tu padre Mira las aves Decía Jesús Nos chillan por comida Están ahí Cuanto más Mi padre No te va a dar Todo lo que necesites Pero cuando no hay oración Lo que el mundo Nos ha metido aquí La lógica La realidad dura Te vence A la palabra de Dios Esto es importante Orar Es llamar A la acción A todas las fuerzas Del universo Que están en control De Dios Dios es capaz De movilizar Todos sus ángeles Por ti Y por mí Esto no es un cuento De niños Es algo real ¿Qué pasó Cuando Jesús Salió del ayuno? Ángeles le servían Ángeles lo protegían Ángeles lo acompañaban A él Y a muchos hombres Esto es importante Te estoy hablando Y tengo Cortísimo tiempo Que lo quiero aprovechar El llevar una vida Sin oración Escucha eso Porque es un reto Que te hago Si de aquí Ustedes Solo ustedes Solo este grupo Que está aquí Esta hora Orara de verdad Podrías transformar Tu familia Tu ciudad Tu nación Entera Solamente este grupo Es capaz De hacer mover La mano de Dios Esto tienes que Creerlo Porque lo dijo Así el Señor ¿Sabes por qué Cambia? Eso quiero que aquí Lo pongas Porque el mundo Nos ha vendido Cosas Nos ha vendido Lo natural Lo temporal Y lo carnal ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Las redes Las redes usamos Para evangelizar Pero usamos Para que esas redes Nos den un me gusta Y me sienta feliz El mejor me gusta Es de tu padre Que te ha creado El mejor me gusta Es de tu padre Que te ama Él es Él es nuestra fuerza Padre del cielo Te doy gracias Por esta hora Te doy gracias Por tus hijos Te doy gracias Por tus hijas Porque están aquí Porque no les interesa Nada Han decidido Reunirse Juntos como estamos Bendice los hogares Clamamos por ellos Y vas a ver Mi Dios Que en sus hogares En sus vidas En su caminar Se levantará Un ejército De oradores De verdad Porque vamos A salir En este tiempo Empoderados Y seguros De quienes somos No somos Los que Van a ir al matadero Por un virus Somos los que Nos vamos a levantar En el nombre de Jesús Para bendecir La ciudad La nación Nuestra familia Y nuestra vida Con provisión Y con salud En el nombre De Jesús Amén